Tutorial para pintar a Lampi. Usa el Royal Eyes en consistencia firme para delinear los bordes. Como en todas nuestras galletas, vamos rellenando de atrás para adelante. Lampi tiene únicamente dos colores. Es importante dejar secar un color antes de aplicar el siguiente. Para su trompa, inyecta una mayor cantidad de Royal Eyes. Esto le dará volumen. Recuerda ayudarte con un pincel o punzón para llegar a las zonas difíciles. Hacemos sus sombras con matizadores en polvo. Para los últimos acabados en secas y trompa, utilizamos colorante negro. Nos ayudamos de un rotulador para pintar su cabello. Finalizamos con algunos puntos de luz. Like para más contenido.